Hoy morí, abrí de nuestra cama y todo sigue igual El aire resfrojado, nada cambiará Vivir sin olvidarte tanto aquí Te quiero ver, aún te amo y te voy hasta más que ayer La hiela venenosa, no te deja ver Me siento mutilada y no te queda ¡Muy bien! Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, y dime por qué No, 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 no fue que me dejaste de amar No podía soportar tu tanta falta de querer Eso Ah, si yo me la vosaría escucharte y eres nuevo como tú Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu única y fui tu compañera Ah, ahora volví muy profundamente para olvidar Me pierda hasta la muerte para no pensar Te loco pa' gritarme esta amargura ¡Uno dice! Ven y cuéntame la verdad, te pierdas y dime por qué, no, 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 cómo fue que te dejaste de amar. Pero no podía soportar, nunca cabais tallerté. Ven y cuéntame la verdad, santa la verdad, te pierdas y dime por qué, no, 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 sin así.